La alianza de Infotep y AdoExpo la considero positiva porque le da un carácter bien técnico y formal a la capacitación y es un precedente importante a nivel de capacitación para toda la persona interesada en el comercio exterior. Los aprendizajes adquiridos aquí y la experiencia que se pudo tomar aquí vale más que muchas, incluso hasta carreras universitarias, porque aquí no solamente fue la parte teórica, sino fue la parte práctica y de cómo implementarlo. Invito a muchas mujeres que se atrevan, que se animen y que aporten su granito de arena para el sector de exportación. Muy agradecidos del Infotep en cuanto a toda la colaboración, el apoyo, el seguimiento y la verdad todo lo que hemos necesitado ha sido una colaboración mutual de verdad para que esto pueda culminar de manera exitosa.